y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cars y en el día de hoy continuamos lo dejamos en el capítulo anterior capítulo que si no lo habéis visto le habrá dejado en la parte superior derecha de vuestra pantalla sin una pequeña notación también sabéis que tenéis una lista de reproducción donde podéis ver la serie completa y en el día de hoy vamos a ver lo que nos queda por hacer de este capítulo 2 vamos a echarle un vistacito tenemos las misiones de luig y el rescate que tenemos 9 de 20 esto lo tenemos hecho también también tenemos la prueba de sargen al margen y sería lo último o lo único que tenemos anónimo activo en el capítulo 2 ya sabéis que del capítulo 1 tenemos todavía las postales del isi y al volcar tractores con mate intentaremos hoy avanzar también un poquito en ese aspecto pero lo primero que vamos a hacer es ir a la prueba de sargen y que he cromado a ver aquí está vale vamos a ver de qué se trata en qué momento de sargen no probé sargen al margen esta es parece recalentado soldado mcqueen si agotado si nada te apetece más que un auto lavado calentito un poco de combustible y un garaje si por favor o lástima porque toca correr un poquito madre mía sargen que malo que eres ojito sargen filmor ramón seriz creo que entre estos primeros y consigue puntos en el puesto vamos vamos allá vale son tres vueltecitas estás tú sargen como la tira no ojo y este mapa es nuevo eh circuitito nuevo aquí por los cactus los cactus es cuidado sargen la curva no la he visto tío vale guau tío ya te han concentrado mirando para delante cinto bueno no pasa nada si está esto un poco más emocionante venga vamos vamos a utilizar un poco de nitro aquí para el saltito vale estos tres van más o menos pegados y es sargen el que nos va a costar trabajo joder cuidado 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 vale vale ahora sí primero vale 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 ojo los caminos tres caminos ala 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 qué guapo no el circuito este qué guapo 200.000 caminos distintos por los que podemos ir pero es que por ahí no puedo saltar yo ahí me había de estampar madre mía es súper largo eh madre mía como controlamos y cinco segunditos ya le vamos a meter ahí está no son unas máquinas eh pum pum madre mía pero cuánto dura la puerta esta dos minutos cada una vale y vale vale primera vuelta dos minutos cuánto sacamos seis segundos ya bien vale 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 venga vamos a concentrarnos a no salirnos de la pista por favor vale vamos a probar si podemos meternos por algún atajito estos uf otra vez me iba recto eh es que no veo la curva esta otra vez me iba ahí recto control sacamos siete segundos una por las señoritas no está mal vamos bien seis y medio y nos recortan un poquito pero aquí en las zonas de curva es donde les damos la paliza ahí está ocho a ver si puedo meterme por aquí a la derecha ahora por ejemplo vale mmm eso es lo que dura atajo ah no que me puedo subir por aquí aunque haya bordillo vale y salgo aquí recto bueno atajo así así eh vamos a decir que sí pero pero así así es verdad que el otro camino tiene muchas curvas y tal pero una por las señoritas vamos pum rayo bien malísimo venga vamos a terminar la segunda vuelta y control sacamos ya once segunditos not bad vale curva y vale y otra aquí vale 1'47 hemos bajado 12 segundos vamos a ver si lo podemos dejar en 1'45 esta vuelta ya va vale ay me he pasado de largo para derrapar he aguantado mucho nada pero tío le saco 25 segundos ya loco el circuito está muy chulo ha quedado clarito ya yo creo que se han tenido que chocar o les ha pasado algo porque no es normal que de repente le saque tanta ventaja mmm rayo hijo mío no derrapa vale vamos a probar otra vez a meternos por el atajo me he cambiado la cámara ahí para que se ponga recta vale vale salvando ahí ostras que tortón a ver es que no así no me pillan tío aún así no me pillan y os recuerdo que estoy jugando en difícil estoy jugando en difícil ha quedado clarito ya madre pues nada vamos a terminar la última vuelta y como ya no nos van a pillar sí que voy a usar el nitro ostras pues mira por usar el nitro me salgo de la pista me salgo a ver que voy a usar el nitro para ver si bajamos el tiempo pero no 1.48 mejor vuelta a la anterior 2.05 la mejor vuelta de ellos la mejor vuelta madre mía señor qué tío damos una vuelta espectacular vale guardamos circuito de carreras del sur hemos desbloqueado vale pero lo primero que voy a hacer es venir por aquí y vamos a hacer algún algo que el tractor es con mate vamos a hacer alguno voy a parar a subir un poco las misiones estas de mate ¿necesitas neumáticos con banda, Bianca? vale ¿qué ha pasado? he dado al botón que no es vale nivel 5 vamos a ello no me ha gustado mucho este minijuego pero bueno es que la cámara es un poco mierda vale 1 de 6 cuidado que viene el loco este madre mía de lo que me acabo de salvar lo que me acabo de salvar ¿cómo se sube ahí? ¿cómo se sube aquí? ¿de verdad? ¿por aquí? por aquí tampoco puedo entrar por ahí adelante loco ¿qué hablas? esto de que se vaya girando la cámara míralo que deje de girar la cámara tío es que yo quiero mirar para delante ojo que se enfada Frank ojo que me pilla está súper enfadado Frank la Frank ¿no? ¿cómo se llamaba? vale llevo dos de 6 vale por aquí bajaríamos vamos a esperar que pase vale estoy viendo uno allí al fondo estoy viendo otro allí ya tengo dos localizados me quedarían otros dos mira aquí hay uno que desde aquí no se puede no sé por qué lo tenía que haber sospechado que no gire la cámara para allá ¿cómo se baja aquí? ¿cómo se entra aquí también? tío me voy a quedar aquí dime de aquí no me ve me vio este nivel es una mierda tío es que se me gira la cámara sola yo no quiero estar mirando para el lado yo quiero mirar para delante si no no veo por dónde voy obviamente vale advierto a ese vengo por aquí no te choques venga mate sube oh por dios venga vamos venga dos tutututututututututututututututututu vale venga cambia la luz del lado uff esa casi me la como bueno no es nada eso no es nada ¿cómo está Frank? aquí atrás vale me da tiempo de sobra a dar la vuelta por aquí no te gires es que te necesito ver donde está Los focos Por poco Venga, vamos Pero aquí no se baja ¿Por dónde se baja, tío? Por los pelos Vale, ¿qué viene, qué viene, qué viene? Vale Me quedan tres Y los tengo localizados Pero es que no sé cómo Cómo se baja para allá Vaya tela A ver, voy a ir detrás de este Porque por aquí no se puede No Por aquí Vaya tela Ya puedo seguir por aquí abajo Vale Vale Y me quedaría uno Venga, va Que está el último ahí Que son como laberintos Y cosas así Súper extrañas Y es complicado El minujuego este Pero es que lo peor Es que la cámara Se gira sola Todo el rato Vale 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 Continuamos A ver Y me voy a hacer un nivelcito solo hoy Lo peor son las cámaras Lo peor son las cámaras Como se gira sola Vale Vale, a ver Circuito de Carrad del Sur Vale Pues voy a ir primero Voy a ir primero por aquí Y voy a ver si hago con Luigi también una misión o dos Y ya nos vamos al circuito Nivel 6 Vale Vamos a ello Buah, están todos súper lejos Vale Vale Aquí tenemos uno Promeso Por aquí Ahí va, rayo ¿Dónde está esto? ¿Por abajo? Sí Abajo Pero no me digas que solo va a estar este abajo No Son 12 Están todos un poco dispersos Vale Por ahí arriba he visto uno También Tapa cubísimo Vale Voy a coger primero estos de aquí Y nos dejamos esta zona A ver Estamos explorando un huevo de mapa nuevo Que no conocíamos Sí, con la coña No me está Este Tiene que haber uno aquí Aquí Vale Vale Ahora aquí tiene que haber otro Ahí está Y yo te voy a tratar bene Y yo te voy a tratar bene Vale Aquí hay otro Un buen tapacubos Tapacubísimo Vale Y ahora tenemos por ahí al fondo Tres Y luego uno dentro de De radiador sprint de la ciudad Vale, mira, ahí arriba hay uno Ostras Esto va fatal Pero la suspensión No me había dado cuenta De ese pequeño detalle De que hay un Barranco Vale Vamos por aquí Ahí enfrentadamente Tenemos uno Tenemos Otro por aquí ¿Cómo se sube ahí arriba? Voy a coger primero este Que el otro está más cerca de la ciudad Vale Madre mía Qué locura Cada uno por un sitio Por aquí subo Vale Pum Mío Y por aquí tiene que estar el último Hola Sargen ¿Qué tal después de la paliza que te he dado antes? Vale Aquí está Madre mía Cómo corre el 100-500 ¿Habéis al gine? Que rápido, ¿no? ¡Cubierto! Vale Tengo que subir a un lugar muy alto Y gritar de... ¡Elegría! Vale Pum Y tenemos 12 de 20 ya Perfecto Vale Vamos a salirnos Y vamos a ir a la carrerita ¿Necesitas neumáticos con... ¿Estás a punto para correr? Sí que estoy a punto 80 de 15 El Palm Mile Ya lo hemos hecho Sería este Carreras del Sur El siguiente es Internacional Sun Valley Que necesitamos 70 Ya las tendríamos también Pero... Pero no podemos Porque todavía no hemos hecho este Así que vamos Venga, Mac Tenemos que llegar a la carrera Copa Pistón ¡Allá vamos! Vamos a ver Vale Entre los tres primeros Si me quedo primero Me dan 10 copas Flipas Vamos a ello Es de noche Qué guay 12 vueltas Tengo que cambiar la pintura Para competir aquí Ponerme la mía roja Pero bueno No pasa nada Mira a Chase Hicks Ahí delante Primero Yo ya voy cuarto Tercero Tercero ¿Qué pasa, Chicks? No te acomodes ahí Te lo advierto Hasta luego, Chicks ¡Eh! ¡Qué cerdo! Es igual de cerdo Que en la película ¡Qué cerdo! Fíjense en Ray McQueen Realmente está demostrando Que ya no es Ningún novato Ven aquí, Chicks ¡Eh! ¡Aléjate de mí! No te vayas a jugar sucio Oh, mal hecho Mira, no voy a jugar sucio No voy a perder el tiempo contigo Chicks Aquí llega McQueen Que quiere ponerse en cabeza ¡Y lo consigue! Si es que me puedo ir Y pegar un palizón Venga, hasta luego Radio McQueen Está hoy imparable Ostras, que me voy para afuera El entrenamiento Lo es todo ¿Qué hago en el Chicks? No sufras Piensa que te ha adelantado El mejor Vale, tercera vuelta Aquí me lo como No te acomodes ahí Te lo advierto Vale Más o menos Dureban seis vueltas Los neumáticos Bueno, en el circuito anterior Por lo menos No sé si aquí será igual El momento ya hemos Casi tres vueltas Y bastante bien Me estás frenando Hijo de mi vida Si ves que eres un mierda Y que no puedes correr Pues quédate Que te adelante ¿No querías caldo? Pues toma dos tazas Los campeones Necesitamos correr En otra liga Míralo 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 Me pone 210 Es que es increíble Me pongo detrás Y se frenan Otro adelantamiento No hay quien pare A rayo Menos mal que me sobra ¿Quieres un ejemplo De perfección? Aquí me tienes Vale Y uff Digo, me salgo Me empujan hacia afuera Los cabrones Rayo Gira para la izquierda Hijo de mi vida He pestañeado un segundo Y McQueen Ha perdido el liderazgo Estoy perdido el liderazgo Si yo voy primero Me encanta ser yo Míralo Que me empujan Eh, alto ahí Que no puedo salir De la curva Madre de Dios Tío Se queda enganchado En la pared Y no hay manera Llega Rayo McQueen Se está quitando A todos de en medio Fuera Fuera Abriéndose paso Entre la multitud Llega el número 95 Rayo McQueen Otro adelantamiento No hay quien pare A Rayo Venga 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 Tío ¿Queréis dejar de chocarme ya? Quita Quita Me estáis tocando ya los huevos Quita Míralo Que me he dado otra vez McQueen está encontrando algún problema Y ha bajado el ritmo Sí, el problema es que mis compañeros No paran de empujarme Ese es el problema Pero bueno, me da igual Es que aún así gano Vale, es esta vuelta Pues en la siguiente O con mucho una más Voy a tener que entrar a boxes Pues más o menos Cuatro veces adelante a esta gente ya Míralo 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 Uf Reparto, ¿eh? Tío del coche amarillo Vale, vale Los están frenando ahora los otros Mira, dos segundos y medio Les saco Tres segundos Se están frenando Pitstop Pitstop, pero no lo voy a hacer esta vuelta Lo voy a hacer a la siguiente Me dan los neumáticos Ampuramos al máximo Quítate de delante Ya he bajado uno y medio, tío Quítate de delante, por favor Bandera azul Deja que pasen los que corren Carga el maletero y vete a casa Ahí está Para lo que estás haciendo Que te delante ya 64 veces Vete a tu casa Ahí va, qué tortón Vale, aquí sí que voy a tener que hacer pitstop Pitstop Vale, 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 vale Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vale Solo el uno Vale 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 Buah, qué bien 23 segundos Vámonos Gracias, Guido Vale Salgo líder Con 3 segundos Pero van a empezar a recortarme ya Porque tengo que empezar a coger velocidad Vale A ver si puedo mantener ahí los 2 segundos Venga, va Me quedan 4 vueltas solo 1,80 Si baja lentamente Me da tiempo 1,60 Ha bajado ya Segundo y medio en una vuelta Ojo Subo Dos y medio El fan de la Copa Pistón de hoy es Missy Que está en la sección 8 Es fan del número 52 Y por haber sido elegida Y por haber sido elegida la fan de la carrera Recibirá un paquete gratuito de RPM RPM Alivia mejor que ningún otro Esos molestos gases del tubo de escape Enhorabuena Missy Enhorabuena Missy No me choqueéis 1,80 Tío Bueno Lo hemos mantenido ahí Décima vuelta 42 segundos En la vuelta Ahora mismo es la mejor ¿No? Ostras un segundo Es que me han vuelto a frenar El fan de la Copa Pistón de hoy Está en la sección 4 Otra vez Laza número 27 Nasti Es el fan de la carrera de hoy Pues no era Missy Ahora es Nasti Nasti de Plasti Madre mía 3,70 Me doy cuenta Y mira que parizón 42,58 Vale Más o menos 42 Parece que es el mejor Tiempo de vuelta Que estamos haciendo No me choqueéis 3 Nada ya no me van a pillar No sé que yo lo cargase muchísimo Cosa que no va a suceder Con 3 segundos de ventaja No creo que me pillen ya Bueno 2,5 por hablar 42,14 Ojo Nuevo récord de vuelta 10 segundos 10 segundos Locos Sin tener que frenar O chocar o algo Deja de empujarme Jode mi vida Las paredes Se apagas Se me paran un poco 9,11 Bueno Bajamos un segundito ahí Pero bueno Ya está Ya sabes dónde golpeará Rayo Qué buena Por Dios 42,14 Buachiji Se ha hecho 41,11 La mejor vuelta Que cabrón Pero no se ve para nada Pero bueno Me quería llevar yo La mejor vuelta Vale 90 de 250 En el total Damos Pum Nuevos eventos disponibles Carrera hacia atrás De mate Y Serif Te busca Vale Uy Mira qué chulo de noche Con las luces Pues chicos Por aquí Lo vamos a dejar El día de hoy Creo que Ha molado bastante Hemos hecho Cosas distintas Carrita contra Sargent Hemos hecho La guerrera de la copa de pistón Con Luigi Con mate Y yo creo que Ha molado bastante Así que nada Por aquí lo voy a dejar El próximo día Volvemos aquí A Radiador Springs Ya de noche Como veis aquí Echaremos un vistacillo A la ciudad Nocturna Que Mira, mira Qué chulo Mira, qué chulo Mira, qué chulo Mira, mira Rayo Se va a dormir Porque es de noche Pues el próximo día Seguiremos aquí En la ciudad de Rayo En el sprint de noche Haremos Las dos nuevos Los dos nuevos eventos Perdón Que hemos desbloqueado Y así que nada Chavales Espero que os haya molado el vídeo Si ha sido así Dejad un buen me gusta Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Para ver si llegamos A los 200 suscriptores Compartid con vuestros amigos Para que poco a poco Vayamos creciendo más Y podamos ser más En este canal Y nada Muchísimas gracias Por el apoyo Que le estoy dando Últimamente a los vídeos Y nos vemos En el próximo Adiós